Lo que tú dejas de ganar básicamente cuando dejas de invertir en un departamento es justamente eso, la plusvalía, que es el cambio del precio en el tiempo de los bienes inmuebles. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Muy buenos días, inversionistas digitales. Soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales. Y en este espacio, en estos lives, nosotros hablamos sobre cómo invertir en departamentos que se paguen solos. Eso es, incluso si crees que lo has intentado todo y sientes que de alguna manera no sabes o no, esto no es para ti. Y si es que sientes que para poder invertir necesitas ahorrar mucho dinero y no tienes ahorros aún, esto podría ser para ti también. Bien. Con eso dicho, entonces, el tema del día de hoy es cuánto cuesta no tener una inversión inmobiliaria de un departamento que se pague solos. Esperar también tiene costo. O no hacer nada también tiene costo. Y eso se le conoce como costo de oportunidad. El costo de oportunidad es de, en economía le llamamos al costo de oportunidad, es a la segunda mejor opción después de la opción que tomaste. Bien. Y en este caso, en el mundo inmobiliario, es básicamente la opción de, el costo que tiene no invertir. Entonces, te voy a dar un par de ejemplos para que me entiendas lo que significa el costo de no hacer nada. Porque la habilidad de tú inyectarle este costo a tu ecuación de decisión es lo que diferencia a los niños de los hombres, niñitas de las mujeres, a los inversionistas que solamente están jugando, averiguando, ¿no es cierto? Así, curiosos, de los que están realmente comprometidos con transformar su futuro a través de esta herramienta, este vehículo, en la inversión inmobiliaria. Nosotros estamos mal acostumbrados a creer que, como no me compré un dulce, como no me compré ese vehículo, como no me compré ese bien de consumo, ahorré. No tuve costo. Como no salió de mi bolsillo, no me dolió. Y como no me dolió, no quiere decir que no lo estés pagando. O sea, tiene costo. Especialmente en el mundo inmobiliario. Y particularmente en el mundo de los departamentos de inversión en barrios emergentes que tienen plusvalías muy altas. Lo que tú dejas de ganar, básicamente, cuando dejas de invertir en un departamento, es justamente eso, es la plusvalía. Que es el cambio del precio en el tiempo de los bienes inmuebles. A diferencia de un auto, salvo te dediques a la colección de autos antiguos, el precio de los vehículos continúe con el tiempo. Se deprecian. Las máquinas, pasa lo mismo. Pero el mejor ejemplo es más claro de esos autos. Es más cercano para nosotros. Si compras un auto en 10 millones de pesos, lo vendes en dos años después, vale 7. Esos 3 millones de pesos los vendiste. Y tú pagaste, a lo mejor con crédito, pagaste 12 o 13 millones de pesos. No lo sé. Independiente de cuánto hayas pagado, lo compraste en 10 y vales 7. Con los departamentos o los bienes inmuebles pasa otra cosa. Lo compras en 10 y lo vendes en 12 o 13 o 15. ¿Ok? Esa plusvalía es lo que tú dejas de ganar. Y te voy a hacer un par de ejemplos adicionales para que me entiendas. Recientemente, Edu, tú me contabas ayer o ayer que ibas a comprar un curso de inglés. Sí. Tal cual. Si tú no compras el curso de inglés, no vas a gastar en ese curso de inglés. Se podría decir entonces que no te costó nada. ¿Cierto? No he pagado nada todavía. ¿No has pagado nada? Ahora, supongamos que tomas la decisión final de no invertir en el curso de inglés, no hacer el curso de inglés, y por lo tanto no aprendes inglés tal como te ha ocurrido a ti y a tu hija los últimos 12 años que tiene ella, ¿no es cierto? Claro. Pues bien. Resulta que vamos a esperar que pasen otros 13 años y ella tiene 26 años ahora. Y sale a buscar trabajo. Y le fue excelentemente bien a la universidad, sin embargo, cuando llegó el momento del contrato o de contratación, el trabajo que ella quería, el trabajo que a ella más le gustaba, y que ella estaba perfectamente calificada cognitivamente para tomar ese trabajo, en la terna ella lo perdió. Porque las otras dos personas, aunque un poco menos calificada que ella, hablaban inglés. Entonces, ¿tiene costo hacer el curso de inglés? Tiene costo. ¿No hacer el curso de inglés tiene costo? Tiene costo. A lo mejor para una persona, como el ejemplo que estaba dando recién, significa perder un ascenso. Para otra persona puede significar una cosa más bien subjetiva, como por ejemplo puede ser comunicarse con tu familia. Una madre que tiene unos hijos viviendo en el extranjero, en Estados Unidos, y tiene nietos que no hablan español, puede significar no poder comunicarse con sus nietos. Sí. Y para otra persona puede simplemente significar no tener la posibilidad de ir a estudiar al extranjero esa carrera y especialización que tanto desea. Yo no sé. El punto que quiero hacer ver acá es que no hacer algo también tiene costo. Particularmente en el ejemplo del curso inglés me gusta mucho porque es muy cercano, es muy ejemplificador. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que te prometen en el curso es eso. Te ponen los mismos ejemplos que me has dado tú. En serio, en serio. Y eso que no habéis visto el video. Y no, claro, o sea, quedarte tranquilo tiene un costo. No moverte tiene un costo. En todas partes, cuando yo firmo un contrato, si lo quiero deshacer, la parte que deshace el contrato siempre tiene una multa. En todo tipo de contrato, no solamente inmobiliario. Si yo prometo comprar un auto y no lo compro, me van a descontar algo. En la vida, en cualquier contrato. Y acá, te estamos diciendo, oye, la Pricks, José Manuel ahí nos costó, pero salió. Me dijo, ya, 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 sin compra. Que no pague nada. Ya, ya, ok. No llega, claro. Flexibilidad, ok. Claro, claro. Entonces, es muy bueno ese tema porque van a comprar el sábado y van a tener que pagar multa en caso de que no tengan, que les pase la misma situación. La misma situación. Si les pasa la misma situación, si compras el viernes, te van a devolver el 100% de tu dinero el día sábado. No, porque era solamente especial para eso. Y lo otro también, que es súper bueno el tema del seguro de la rienda, que también ahí, bro, que hicimos un esfuerzo. Eso lo ponemos nosotros. Eso lo ponemos nosotros. Es muy bueno. Es muy bueno. La gente no lo tiene asociado. A mí me llama la atención. Yo mucho tiempo trabajando en seguro y me da un poco de, me sorprende que la gente no sepa lo que es un seguro de arriendo. O sea, yo invierto en una propiedad y no sé cómo la puedo asegurar. O sea, el seguro de arriendo básicamente es que si el tipo entra en, el arrendatario entra en morosidad, este seguro va, te paga a ti como arrendador seis meses mientras la compañía inicia las acciones legales para poder sacar a esta persona de tu casa. Y no pagas abogado porque si yo quisiera hacerlo por la vía legal, solo sin este seguro, tengo que pagar abogado. Tengo que pagar todos los costos que lleva ese juicio porque en el fondo tienes que instalar un juicio. Se tiene que emitir una orden para que vaya a carabineros, para que saque a esta persona. Entonces, todo eso lo hace la inmobiliaria gratis con su staff de abogado que, créeme que ese staff de abogado es mucho mejor que el que uno pueda conseguir particularmente. Entonces, te asesoran en todo, te asesoran los papeles, ellos vas a hacer la demanda y todo el tema. Y mientras dura este proceso, tú tienes seis meses asegurado tu dividendo. Entonces, es muy bajo el costo, muy bajo el costo. Y también tiene algunas facilities que les llamo yo que son lo extra. Se te rompió la gallería, también te ayudan, se te quedan las llaves, también te ayudan, que es como todo lo anexo. Me he olvidado esa parte, fíjate. Sí, tiene harto, lo mismo que el seguro para cuidar las cosas de adentro, sobre todo cuando tengo un departamento. Hay un tema ahí en la ley de copropiedad, que el que está arriba le tiene que pagar al de abajo todos los daños que le cause por alguna rotura de cañería, por cualquier cosa. La ley de copropiedad es así. El de arriba paga. Y te voy a contar una historia. Fue un tema en la casa de mi mamá. Ella vive en el piso 11 y resulta que en el piso 12 un día, en el techo, empieza a gotear. Me dice, mijito, ven, ayúdame, por favor, porque está goteando el techo. Dije, qué raro que esté goteando el techo. ¿Cachai? En un departamento. Y precisamente empezó a filtrar por una pared. Después empezó a alargar, empezó a gotear, a gotear, a gotear. Bueno, cuento corto, había tres baldes en la casa. Fuimos a ver al vecino arriba. Oye, vecino, parece que está goteando. No pudimos entrar porque el tipo andaba, la señora andaba fuera de Chile. Y el hijo que tenía la llave andaba fuera de Santiago. Fue justo para un 18 de septiembre, un fin de semana largo. Bueno, cuento corto, estuvimos tres días con el tema. Nosotros decíamos, estamos tomentando, tomentando, tomentando. Debe ser una cañería rota. Perfecto, llegó el vecino. Subo con él a su departamento. Te lo juro que era un río. Era un río, esa cuestión, chapoteaba. Y en todo el departamento, pero en todo el departamento. Nosotros decíamos, increíble esta cuestión. Le cortaron el agua, porque hablamos con los consejos para que cortaran el agua. Y él, te lo juro, era un río. Habían por lo menos unos 4 o 5 centímetros de agua dentro de ese departamento. Bueno, el agua siempre busca por dónde salir. Y empezamos a ver las paredes, el papel mural estaba abajo. Cuento corto, en el piso 13, en el 11, fuimos al 12, el tipo del departamento 13, se le rompió una cañería del, una cañería parece que era del, el serpentín de la calefacción, de la loza radiante. Y empezó a filtrar por su suelo. Él nunca supo, porque era el suelo de él. Empezó a filtrar el departamento 12, como el agua, siempre decimos que el agua busca por dónde salir, para el que no ir, pasó al 11. Entonces aquí, cuento corto, el tipo del 13 tuvo que pagar todos los daños del departamento 12 y los del departamento 11. Sí, porque la ley de copropiedad, el de nosotros, el del departamento de mi mamá, el arreglo fueron aproximadamente unos 3, 4 millones de pesos, porque rompió muchas cosas, hubo que cambiar todo el papel, hubo que cambiar el piso flotante, porque lo destruyó el agua. Hubo que pintar el techo, hubo que cambiar papel mural completo, al, 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 típico, cuando se te sale un pedazo de papel mural, tenés que cambiar toda la pared. Hubo daño a la pared también, hubo que, 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 que enllezar, fue harta pega. Y ni te cuento, y ni te cuento el departamento de arriba, si tú lo hubierais visto, se me tiene una piscina, compadre. Ahí sí que tuvo que cambiar el, el, el piso flotante de toda la casa, y estamos hablando de departamentos 130, 140 metros cuadrados, así que, no, fue menor la inversión, sí. Guau, guau. Entonces, ahí tienen que tener ojo, para eso también hay seguros, hay un seguro de interiores, que te cubre todo, 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 todo esto. Rotura de cañería, y cubre todos los daños que tú le hagas a un tercero, que eso también es muy potente, o sea, cubre tú, te asegura toda tu propiedad, más todos los daños que tú causas. Entonces, en este caso, si el tipo hubiera tenido seguro el de arriba, el seguro paga todos los daños de los dos departamentos. Buena. Así que, eso, eso es súper importante, y ojo, no son tan caros, un seguro hogar, el seguro hogar es el que le estoy hablando de los daños, el seguro de arriendo es otro, claro. El seguro de arriendo es otro el que les comenté yo, que nos aseguramos que el tipo me pague, que me pague el arriendo. Para que lo tengan un poquito calculado, está entre un 50 y un 60% del canon de un arriendo, y ese es el valor prima, y eso se divide en 10 o 12 cuotas, dependiendo de la compañía. ¿Estamos hablando de 5 lucas, 8 lucas? Estamos hablando, no, sacamos la cuenta de 300 mil pesos, son 150 mil pesos el valor anual de la póliza, esos 150 mil pesos los puedo dividir en 10 cuotas, te va a quedar a 15 mil pesos el seguro de, el seguro de, el seguro de arriendo. Si es que el arriendo fueran 300 mil pesos. Si es que el arriendo fueran 300 mil pesos, te queda más o menos 15 mil mensual durante 10 meses. Ojo, que hay muchas corredoras que ya lo están ofreciendo, y esos 15 mil pesos se le traspasan al comprador. ¿Se le traspasan al arrendatario? Al arrendatario, perdón, al arrendatario, se le traspasan y te lo están dando, va dentro de la cuota. Entonces el comprador nunca supo que está pagando este seguro. Y lo negocian, y lo negocian colectivamente por paquete. No, 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 este seguro es, a ver, ¿se puede negociar la tarifa que te cobra entre tú, entre la cuota? Claro, la tarifa, la tarifa. Claro, pero este seguro es súper individual porque incluso la compañía puede decir, tú vas a tener que proponer al arrendatario a la compañía. En este caso te lo arriendo yo a ti, digo, a ver, Ignacio es mi arrendatario, la compañía te puede rechazar. Puede no ir, porque también te hace un estudio. Bueno, pero si me rechaza, está claro, si me lo rechaza, está claro. El por qué no lo arriendo es porque lo está rechazando. Claro, claro, por algo te están rechazando. Entonces, si yo no tengo corredora de propiedades, es una tremenda herramienta porque en el fondo te está diciendo, hey, este tipo no, estas son las condiciones que yo pongo para poder participar en este seguro, porque en el fondo le estás traspasando la responsabilidad. Cuando yo tomo un seguro, cuando yo tomo un seguro, el fin de un seguro es traspasarle a un tercero, porque en este caso es la compañía, el costo de algo que yo no quiero asumir. Yo no quiero asumir, yo no quiero pagar, ¿cachai? Yo no quiero pagar, cuando tomo un seguro de auto, yo no quiero pagar los daños. Yo no quiero pagar los daños. ¿Quién lo va a pagar? Una compañía. Una compañía. Una compañía, ¿cachai? Claro, ese es el objetivo siempre, son daños o costos que yo no quiero asumir, que los tome un tercero. Y en este caso el tercero tiene toda la potestad para decirte, sí, yo voy a asumir esos costos, pero no, yo pongo mis condiciones. Claro, yo pongo mi margen de riesgo, lo defino yo. Claro, claro, claro. El negocio de una compañía es súper simple, es súper simple. Hago pólizas, las vendo y trato de que la activación de la póliza sea menor a la cantidad de gente que me está pagando la prima. Antes de explicar, antes de calcular cuánto es que cuesta no tener un departamento, ese es el famoso costo de oportunidad que estaba hablando al principio, antes de hacer el cálculo matemático de eso, vamos a calcular cuánto cuesta, me quedan 15 minutos para hacer ese análisis matemático de cuánto me cuesta el costo de oportunidad, ¿vale? ¿Cuánto cuesta no tener en el fondo? Este costo es, ¿cuánto cuesta no invertir? ¿Cuánto cuesta no invertir? ¿Cuánto cuesta no solamente no invertir? Voy a hacer el costo con un departamento de 2.500 WEF porque nuestro target, nuestro, a ver, los departamentos que nosotros buscamos, al que nosotros apuntamos porque creemos que tiene un perfil de arrendatario, una combinación entre calidad y precio óptima, se encuentran entre los 2.000 a los 3.000. Puede ser 1.800, 1.900, WEF, un poquito menos de 2.000, hasta un poquito más de 3.000. Pero el fuerte se encuentra en los 2.000, 3.000. Y por lo tanto, ¿te parece si hacemos un ejercicio con 2.500 que está en el punto de la mitad? Para que este ejercicio le sirva punto medio. Tú le puedes quitar un poquito si es que estás invirtiendo en un departamento de 2.000 y le puedes aumentar un poquito si estás invirtiendo en un departamento de 3.000. ¿Te parece justo? Dale, dale, dale. 2.500 WEF son algo así como 70 millones de pesos, un poquito más de 70 millones de pesos, como 71 y tanto, ¿ya? Depende de la WEF cómo la tome. Está bajando la WEF ahora, pero es levemente. 70 millones de pesos. Y supongamos que invertimos en un departamento, como proponemos nosotros, en un barrio emergente. Particularmente, el proyecto del día de hoy se encuentra en Santiago Centro, cerca de la futura línea estación de Matucana, línea 7 del metro. Eso quiere decir que va a tener una plusvalía aún mayor. Y además estamos proponiendo que se compre en blanco, es decir, te vas a ganar toda la plusvalía en extra, que significa comprar anticipadamente, dado que el precio de las propiedades comienza a aumentar a medida que va avanzando la obra. ¿Bien? Y en este caso está en blanco, y el periodo de blanco de este proyecto en particular se alargó producto de la pandemia. ¿Bien? Entonces, según datos estadísticos, la plusvalía de la comuna, de la comuna toda de Santiago, que es una comuna de las más grandes de Chile, ha tenido una plusvalía del 8 y tanto por ciento. 8,23% me parece mucho, la última vez que lo realicé hace. Es una brutalidad, ¿ok? Es mucho, es mucho. De hecho, está dentro de las top 3 de Chile. ¿Bien? Arriba de 5 es espectacular. Pero calculemos un 5%. Solamente un 5. El 5% de 70 millones de pesos, que es el... Es decir, vale 70 millones de pesos hoy día, el próximo año no vale 70, ¿vale? 70 más el 5%, ¿vale? 73 millones y medio. 3 millones y medio de pesos que te ganaste de capitalización. De acuerdo, no es plata que te entra en el bolsillo. Yo lo sé, pero es plata que dejaste de ganar. Si tú lo tuvieses comprado y hubieses vendido el departamento después de un año, esa plata te la habrías perdido. No la habrías ganado. Eso es lo que tú dejaste de ganar, el costo de oportunidad. Y eso dividido en 12 me da 290 mil pesos. ¿Ya? Si le quieres bajar un poquito al departamento, te va a quedar en 200 lucas. Si le quieres aumentar un poquito, 350, 400 mil pesos. Dependiendo si es 3.000 UF o es 2.000 UF. De cualquier manera, yo no sé si tú, pero yo veo 200 mil pesos en la calle y yo me agacho y lo recojo. Odio. No me gusta dejar la plata en la mesa, como digo siempre. Dijo, 250 mil pesos, 300 mil pesos, es la cuota de otro pie. ¿Qué? Eso es lo que quiero que veas. Es el costo de otro departamento. Es mucha plata. Y eso es en un mes 300 mil pesos. O sea, si tú te esperas un mes más, eso es lo que está costándote. Bajar. Y si usted quedas esperando la burbuja inmobiliaria que bajen los precios, la cual yo llevo esperando como 15 años esperando eso. No va a pasar. Ya lo hemos visto. La crisis asiática. Y ¿sabes qué? Yo hoy día en la mañana estaba hablando con un amigo mío, un compañero de universidad mío. Él es economista. Le copié todo. En las pruebas le copié todo. Yo soy... Hasta el nombre. Hasta el nombre le copiaste en la prueba. Le copié hasta el nombre. Y le copié en el pregrado y le copié en el posgrado. Porque él fue el que me convenció de meternos al posgrado de Magister de Finanza. Él me dijo un día, Ignacio, me voy a meter en el Magister de Finanza. Hagámoslo juntos. Le dije, me meto a estudiar esa porquería. Me meto a estudiar eso solamente si tú me ayudas. Le dijo, ya, dale, dale, yo te ayudo. Y así sacamos la carrera. Fue durísimo. Bueno, estaba hablando con él hoy día en la mañana. Y me dijo que quería... Él, además de ser economista, es músico. Vive en Alemania. Y hoy día se dedica a la música. Él fue profesor de Economía de la Universidad de Chile. Un tipo que es bien cabezón. Pero es bien loco el personaje. Porque tiene un lado artístico muy desarrollado. Él viene una familia de músicos. Y por lo tanto, fue a Alemania. Y dijo, ¿sabes qué? En Alemania hay mercado para la música. Me voy a dedicar a la música antes que la economía. Y me ocurrió una idea loca de hacer un grupo de mariachi. Sí, me estoy desviando el tema un poquito, pero ya que estamos en el formato... Tanto de mío. Tanto de mío. Hizo una... Un mariachi. Un mariachi. Y le ha pegado el palo al gato, compadre. ¿En serio? Bueno, te hace unos conciertos espectaculares. Es buen músico, muy buen músico. No, me imagino. Tocan guitarra, piano. Y el tipo le pegó el palo al gato. Pero como economista es espectacular. Y yo estábamos discutiendo porque el tema del 10% de la AFP. Y me empezó a argumentar. Viejo, me destruyó mi argumento. ¿No es cierto? Me lo hizo pedazo. Me senté... Entonces le dije, oye, podríamos compartir tus opiniones respecto del mercado inmobiliario. Y sabes que me enganchó. Así que lo vamos a preparar para la próxima semana. Tengo otro amigo. Tengo otro amigo que trabaja en la banca internacional del Banco BCI. Y somos los tres muy amigos. Y lo invité para la próxima, próxima semana. A ver si hacemos un foro los tres. Y te invitamos, por supuesto. Y discutimos fuertemente el efecto internacional de la crisis sobre el mercado inmobiliario internacional. Sí, tratar de verlo macro y llevarlo después a Chile para que la gente... Hay un tema. El otro día que conversábamos de la famosa burbuja inmobiliaria. En Chile no hay burbuja inmobiliaria. Hay falta... A mí me sorprendió lo que nos descontó por parte de la inmobiliaria. Faltan departamentos para la cantidad de gente que hay. Impresionante. La cantidad de gente que va a venir. A diferencia de lo que sentimos los chilenos. Que se va a acabar el planeta. Que va a venir un estallido social gigante. A pesar de eso, yo tengo una visión bien loca respecto al estallido social. No voy a meter un tema un poquito político, pero mi visión es que, a pesar de yo ser capitalista, así puro, y cada uno se hace responsable de su futuro y tener ese speech, yo creo que lo que está pasando en Chile, lejos de ser malo, es algo positivo. O sea, a mí me parece bien que nos sacudamos, ¿no es cierto?, un poco. Y ajustemos y construyamos un país más justo, un país que nos permita a nuestros hijos tener un mejor futuro. Y aunque nos va a costar salir adelante después, a mí sí me parece razonable que nos volvamos a poner de acuerdo. Sí, o sea, tiene que llegar un momento, imagínate, fue súper bueno lo que pasó ahora en la cámara, independientemente del 10% y todo el tema, se ve que, yo lo veía, o sea, hay gente que, la misma gente que dice que hay 3 millones de personas que pueden sacar todo su ahorro. Yo te imagínate, si juntaste menos de un millón de pesos, ¿qué futuro te espera? Es un tema que hay que arreglarlo. Más allá de opinar respecto de ese punto en particular, el punto que quería hacer tocar acá es de que, a pesar de que nosotros como país nos vemos chilenos, nos vemos como que estamos pésimos y estamos todo mal internacionalmente, aunque las noticias son de protesta y cosas, es bien visto. Yo tuve la suerte de viajar porque es cerca de 15 años vendiendo Chile en el mundo del turismo, visité, perdí la cuenta de la cantidad de países, y en el cabo de 15 años tú haces amigos, haces relaciones humanas que te conectan de por vida. Y la visión que esas personas tienen respecto a lo que está pasando en Chile es súper positiva. Y de hecho se va a ver reflejado en la cantidad de inmigrantes que tenemos que traer. Y si nosotros tenemos una política de inmigración ajustada para que el inmigrante que llegue a Chile sea una fuerza de trabajo que enriquezca, un aporte que enriquezca nuestra, no tan solo desde el punto de vista laboral, enriquezca nuestra cultura. Además de eso, yo creo que es muy positivo. Y qué me importa a mí respecto de ese punto en particular sobre el tema de los departamentos y que se paguen solos, es que la demanda de arriendo es mucho más alta porque este mercado de inmigrantes, ¿no es cierto? Te lo digo porque yo lo digo muy de cerca, mi mujer es inmigrante, mi mujer es brasileña, yo la traje el año 2014 a Chile y fue todo un tema, digamos. Yo me mamé el papeleo, me mamé la fila. Yo hice toda esa pega con ella, de la manito. Esto es absolutamente, ¿cómo podría decirlo? Absolutamente burocrática. Muy seguro, muy seguro. Eso hace que la burbuja inmobiliaria de la cual tanto se habla no exista realmente porque la banca trabaja muy sobre seguro. Quizás, no lo sé, lo podríamos preguntar a un economista o a un banquero, quizás esto viene arrastrado de la 15 de los 82, donde la banca en Chile quiebró, entonces se robusteció mucho la banca en los últimos 30, 40 años. Oye, pero volviendo a los departamentos. Nos dejamos, pasamos por todos los temas hoy día. Bueno, nos dejamos hoy día. Volviendo a los departamentos, la demanda de arriendo de departamentos va a aumentar. Y el tema del día de hoy era, para quien agarró de voleo esto, el tema es, ¿cuánto me cuesta no tener un departamento? Vimos que todo tiene costo en la vida, inclusive no hacer nada, y particularmente en el costo de los departamentos, el costo de oportunidad. ¿Bien? Hablábamos de un ejemplo de 2.500 UF, un departamento de 70 millones de pesos, cuya plusvalía sea solamente el 5%, que puede ser 8, puede ser más. Pero vea, hagámosla del 5. Y si es el 4, el efecto, matemáticamente hablando, es el mismo. Hablamos de 250, 300 mil pesos. Es mucha plata. Y si tú te quedas esperando a la famosa por busca inmobiliaria, o te quedas buscando el departamento perfecto, es que este no me gusta, porque aquí, porque allá... Viejo, si es inversión de lo que estamos hablando, que ese es el tema que nosotros proponemos, inversión. Y tú quedas esperando la oportunidad perfecta, ah, no, es que este tiene aquí, este tiene acá. Primero, perfecto no existe. Siempre hay algo. Excepto que sea yo. ¿En serio? No me extrañas. Mi madre me dice a mí eso. Ignacio, ¿se puede vender un departamento luego de un año, como lo señalas, sin que te cobre impuesto como venta frecuente? Muy buena pregunta, don Claudio. Bien. Yo primero no propongo que haya que venderlo después de un año, ¿ok? Lo que yo estoy diciendo es que si lo vendieras, ¿ok? Si lo vendieras, pasaría eso, que te ganas la plusvalía. Es una pregunta que voy a hacer justamente el día de hoy, a las 11 de la mañana, que voy a hacer un curso de impuestos. Y voy a preguntar exactamente sobre eso. Ah, ¿verdad? Que tú te invité. Muy bien. Y le voy a hacer esta pregunta. O sea, hasta donde yo tenía entendido, este impuesto, producto de esta crisis, había sido derogado momentáneamente. Es decir, tú podías adquirir una propiedad hoy, escriturarla hoy. Por cierto, cuando yo digo adquirir, no me refiero a la reserva que ofrecemos nosotros y que tú pagas en cuota. No, me refiero a la escritura. Cuando la propiedad pasa a tu nombre, ¿ok? En el conservador de bienes raíces, la propiedad, el rol, pasa a tu nombre. Y ese rol está asociado a tu RUT. Y tu RUT, impuesto interno, sabe que tienes esa propiedad. Bien. Ahí, si tú vendes antes de un año, en el gobierno de Michel Bachelet, y pusieron un impuesto a los... Si tú vendes antes de un año, te consideran inversionista. Y, por lo tanto, los inversionistas pagan impuestos y tienen que pagar impuestos por venta frecuente, como dice don Claudio. Claro. Bien. Y es por esa razón que yo he recomendado siempre quedarse con los departamentos mínimamente un año después de la escritura. ¿Ya? Es súper razonable en todo caso. O sea, dos años de construcción y un año son tres. Oye, quédate el departamento unos cuatro o cinco años. Mira, entre seis a ocho años, cuando está a punto de vencer la garantía, está maduro el barrio área. ¿Viste que aquí estamos apostando a emergente? Entonces, ese barrio se comienza a consolidar después del sexto, octavo, décimo año. Me pasó a mí, literal, en la esquina de Manquiegue con Apoquindo, cuando no había paso nivel, no llegaba al metro y no había los edificios de oficina que es tan bonitos que hay ahora, la Nueva de las Condes que le llama. Me gané toda esa posvalía. Ojo, el otro día me preguntaban de estos barrios porque la seguridad y todo el tema. Acuérdate, en Manquiegue con Apoquindo, en los años 80, no era un buen barrio, no era una cuestión que, digamos, se ponían pandillas, había alta violencia, había mucho horror. Ojo, y producto, lo que yo les comentaba era que las municipalidades, cuando empiezan a ver estos polos, la llegada del metro, una gran construcción de edificios, las municipalidades tienen que invertir en seguridad. Puede que el barrio hoy día esté así, sí, puede ser que haya un poquito de delincuencia, puede ser que el barrio esté medio notadito, pero la municipalidad sí o sí, cuando hay más gente, cuando hay más flujo de personas, tiene que invertir en seguridad, tiene que invertir en una buena luminaria, tiene que invertir con gente, carabineros, toma ese tema para hacer la protección. Y tal como tú decías en los años 80, yo me acuerdo, perfecto, perfecto, que Manquieguegue con Apoquindo, no era lo que es hoy. No era tan top. No era tan top. No, 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 para nada, estaba la Pumanque, primero llegó la Pumanque. ¿La Pumanque? ¿Te acuerdas? La Pumanque lo renovaron hace poquito. Sí, lo renovaron, pero el mall antiguo era horrible. ¿Te acordáis? ¿Era el mall antiguo de Santiago? Sigue siendo. Sí, sigue siendo. ¿Te acordáis del faro? Estuvo votado como 5 años ese faro, ponían un montón de locales y todos fracasaban. Y ahí se juntaban todas las pandillas. Sí, las pandillas, te sacaban. Ahora está el banco para la vela ahí, pero. Claro. Y el Burger King. Oye, y el Burger King. Ah, bueno, ahora está el Burger King. Burger King. Me dio un hambre ahora. Oye, qué es mal, tío. Oye, bueno, yo quiero terminar concluyendo porque ya son un minuto para las nueve de la mañana. me gustaría concluir el tema del día de hoy que cuánto cuesta no tener un departamento diciendo lo siguiente. Tu habilidad de inyectarle a tu ecuación de costos, viste que aquí hablamos de una serie de costos, proyecciones y bla, 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 y fuimos bla, bla, bla para allá y para acá. Pues bien, tu habilidad, no la mía, la tuya, de inyectarle el costo, estos costos de oportunidad que yo estoy intentando hacerte ver es lo que te diferencia de estar serio en esto o estar solamente jugando. Si estás realmente comprometido con tu futuro. Mira, la inversión inmobiliaria es solamente un vehículo, hay más, hay otros y tú puedes hacer lo que tú quieras. Nosotros estamos proponiendo acá aprovecharte de oportunidades de lanzamiento únicas que nosotros negociamos únicas y que no se van a repetir. Estas son perecibles, esa es la gracia, eso es lo que me permite negociar. Yo les digo, mira, hagamos una oferta única y se muere. la gran mayoría de las salas de venta y broker les negocian por seis meses porque eso es lo que se demora en el vender. Nosotros no trabajamos así. Es una semana. Entró y salió. Si tú estás viviendo, ni siquiera... Son cuatro o cinco días. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Ignacio, cuídate con familia, a todos nuestros seguidores, un abrazo grande, no salgan de casa si no es estrictamente necesario, cuidémonos para salir pronto de este encierro que ya nos tiene medio complicado. Chao. Chao, chao. 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 Chao.